Fútbol, gran platillo en el menú, este equipo ya está clasificado pero ahora busca quedar en primer lugar del grupo y les traemos toda la acción en sus pantallas Es impresionante el amor del público por este espectáculo Mario mira como llueve y la gente igualmente viene el escenario Fernando Palomo junto a Mario Kempes para que el sueño crezca en esta Colmebol Libertadores hay que tomar todos los puntos que el torneo ofrece por eso esta fase de grupos es tan importante será un lindo partido, ojalá para el recuerdo Y claro que habrá acción Fernando los locales quieren ser cabeza del grupo y darle una alegría a los hinchas El desenlace te digo que es bastante incierto pero yo quiero que esto ya comience Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! Bueno, pero un tolera chica Ahí tiene bien esa pelota ¡Atentos con esto! No quieren levantar la mirada ¡Es que errado horrible! Y un poquito más la hinchada se está arrancando, no los pelos, la cabeza porque esta oportunidad no era para fallarla Han recuperado bien y en zona de peligro Ahí gana muy bien, el duelo avanza ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este equipo local ya tiene asegurado su pase a la eliminatoria siguiente pero seguro que no se quieren conformar con eso y quieren ser líderes del grupo Si ganan hoy, estarán allá en lo más alto de la cara Allá en la banda hay espacio para poder caminar Prefiero ir por ahí Sin nada que discutir Penal en la cancha Se lo está señalando el árbitro A ver qué pasa en este banchón penal ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto, Pérez! Y es que seguimos con el partido 1-0 Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro Apetecible avance si lo hace bien ¡Ojo que gritamos acá! Bloquea pero la jugada continúa Y es así como se frena el rival El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Chávez ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Sí lo festejan porque saben lo importante que es tener dos de ventaja ante este rival! Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba como se dice Es un monstruo Y conecto la pizarra 2-0 Siga, sigue, dice el referí A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica Bueno, aquí uno, pero la pelota sigue Una pelota mucho más fácil Esta no le ha costado como la anterior Vaya tremendo balón que sacó La posición de la pelota es totalmente de la visita Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja Al contrario Y pueden seguir sumando Ha robado muy bien esa bocha Pucca precisión en el disparo ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Ahí va la pelota al área Balón suavecito, muy suavecito No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Acá gritamos Parecía complicada esa pelota Y termina dominándola Termina el primer tiempo Hay bronca en la hinchada local Marito, el penal no le gustó Señores, todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay que calmarse Queda todo el segundo tiempo Comienza ya la segunda parte del partido Y se metió por ahí Claramente quería dar la ventaja Pero no Viste la falta anterior Se escapa de esa marca Positiva una Ahí está Un gol para que crezca la esperanza de remontada Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad Que ahí sigue entusiasmado Sigue delante Está a punto de anotar Miren el mano menos Vaya respuesta del arquero Formidable Ojo que el técnico Pisa mover el tablero La juega ahí cerca Le pega fuerte Y sí Se viene otro córner Es increíble La motivación Que tienen estos jugadores Por el aliento del público Pira por poco Y no llega bien Al fin ahí lateral Puede seguir avanzando Por ese sector El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Se fue la arca La pelota Le cae la arquera No más Toca bien la pelota Este equipito Ya entramos en los últimos 20 minutos De partido Puede llevarse ahora la pelota Y miralo como va No lo detienen Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Ahí le van a llegar encima Al final el árbitro Asesor Arzu Silvato Tenía toda la intención De dejar jugar Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Desde ahí Sin nada que discutir Penal en la cancha Lo está señalando el árbitro Será muy difícil revertir el resultado Si lo consiguen Atentos que la jugada sigue Tapadón del arquero Se viene el lateral Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido Y aquí avanzan con cierto peligro Puede ser el del empate Casi estaba el empate Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi logra el empate Fernández Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Y ahí está Tiene la 8 otra vez Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto La verdad que le hemos visto partidos mejores Hoy han marcado de penal Como han ganado Esta es la cosa Gracias